Oh, 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 oh Al filo del silencio, al borde de una eternidad En un cruce de caminos O en un acorde de Chadhan Yo te encontraré Y te cantaré Yo te buscaré Y te encontraré Yo le canto a los ancestros Que acaban de partir Buen camino al gran misterio Es la esencia de existir Cae a muni, vuela un cóndor Lleva al cielo mi canción Cae a muni, vuela un cóndor Lleva al cielo mi canción Hora a muni, vuela un cóndor Amén.